No sabes cómo te quitarás Seguimos mucho tiempo Cada mañana me levanto muy triste Porque estoy escuchando una canción que no existe Me recuerda a mi pueblo Y renace aquel fuego dentro de mí Que no puedo olvidar Lejos de mi hogar Tan lejos no lo puedo olvidar Tan lejos de mi hogar Tan lejos no lo puedo olvidar Oh Oh, mm-mm-mm-mm